Recuerden, no hay tiempo y si sienten que no aguanten, aguantan, dejen caer los pies primero. Va luchando, ahorita se va quemando los pies, pero no le importa, ahorita se va quemando, pero no le importa. Apoye rojo, apoye rojo, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, no, 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 o sea, ayúdenle a que nomás no vaya a ir para abajo, ahí ya pasaste, sí. Vaya, punto para los rojos, ya vieron cómo está difícil, Bachuga que es hombre y prácticamente llegó por puro codaje, digo el chiquilín. Déjenme decirles chicos que está fácil, ustedes pueden, vamos, vamos a ver, vamos con una chica, Fátima. Vamos, Fátima. Hombre azules, hombre azules, estén pendientes desde allí de la tierra, que no caiga de cabeza. Despacio, despacio, no hay tiempo, despacio que no hay tiempo. Lento, que no hay tiempo, no hay límite de tiempo, Fátima. Despacio, tranquila, todo que pasa. No hay límite de tiempo, así que tome su tiempo. Tranquila, que no hay límite de tiempo. Vamos, Fátima, tranquila, tranquila, no se preocupe, que aquí la cacho yo al llegar. Tranquila, que va bien. Yo le digo cuándo ya llegó y los chicos la pueden ayudar a bajar. Dale, Fátima, dale, dale. Ok, esa abrazada ya llegó, ya llegó, ya llegó, ok. Ok. Vaya, entonces, punto azul. Ok. Vamos, Armando, tú puedes, full activado. Ay, chaparrito, ayuden a su rojo, que no vaya a caer de cabeza allí, estén pendientes. Péy, péy, pueden tener la mano así debajo por si va a caer de cabeza. Le ayudan a sostener, pueden tener, así, así, cabal, así. Igual los azules, pueden hacer eso por cualquier cosa. Llame, ya me pasen al agua, ya me hay problema. Vaya, va el chaparrito. Recuerden, rojos, esta es una competición que ustedes pueden ganar rojos. Para eso tienen que asegurarse que no va a perder ni un punto. Codaje, codaje, codaje. Codaje, papá. No vaya a caer que ya casi llegas. Yo te digo cuándo, yo te digo cuándo. Otro abrazada más. Llegó, llegó. Baje los pies. Llegó. Ok, punto de ojo, punto de ojo. Siguiente, azul. ¿Cansa, por, Armando? No, la quemada. A la quemada. Ok, azules, por favor, manos abajo de la cabeza de ella. Sí, pero rojos. La seguridad primero. Chucho. Tranquila, Armando. ¿Qué anda el rojo? Esto, pero seguro. Esto, pero seguro, Norma. Esta, pero segura. Vamos, Norma, vamos. Vamos, Norma, yo confío en usted, Norma. Enganchamos a los pieses. Vamos, vamos. Vamos, Norma. Vamos, Norma. Vamos, Norma. Vamos, Norma. Vamos, Norma. Vamos, Norma. Ya entró al agua, vamos. Sí, dentro del agua. Ja, ja, ja. Dale, Norma. Asegurata ya. Ahí ya se puede tirar, Norma. Ahí ya se puede tirando. No, Norma, ven, yo sé que se puede. Sí, güey. Vamos, Norma. Vamos, Norma. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ya no aguanta. Píjese mejor. Vamos, dormito. Se puede. Tranquila, vamos. Recuerden, la salud es primera. No vaya a caer ya agotada al agua y se pueda correr riesgo de ahogarse. Hombre, si ven que cae al agua, no importa de qué lado, métase a sacarla. Porque va a caer cansadísima. Vamos, Norma, vamos. El dolor es mental. El dolor es mental. Así decía Yoyo y paja, me dice. Vamos, Norma. Vamos, Norma. Yo le digo cuándo, Norma. Yo le digo cuándo llegó. Un poquitito, Norma. Un poquitito más. Dale, dale. Dale, dale. Un poquitito más. Te falta, te falta. Yo le digo cuándo. Yo le digo cuándo. Yo le digo cuándo. Un poquitito más. Un poquitito ya. Porque... Una abrazada más. Llegó. Ok. Descansa, Norma. Siéntese, siéntese. Siéntese, siéntese. Ok. Siguiente rojo. ¿Se cree? ¿Se cree? ¿Se cree? O alguien que ponga una seña aquí amarrada, como sea, para que sepan que ya media vez ponga la mano ahí y ya pasó. ¿Los huevos que le brindan ahí, ve? ¿A dónde? Aquí, ve. Aquí. Esos huevos que dan. Ahí, cabal. Amárralo, pues. No creas que fue gigante igual que el chile. ¡Ay, espérate! Vaya. Ya una vez pongan la mano acá. Una mano. Ya llegaron. Ok. ¿Listos? Vamos con... Javier. Hombre, mano abajo. Dale despacio, Javier. Tranquilo. Él no cae, pero por las dudas. Cuidado con el carro que va a salir. ¡Uy, uy, uy, cuidado! Otra cosa, chicos y chicas. Si usted se considera fuerte y lo quiere pasar solo abraciado, sin poner los pies, también lo pueden hacer. Javier, no te quiere la mujer. Lo que yo como... Ay, me tirara mejor. Mucho más, Javier. Mucho más, Javier. No te quiero. Dale, por tu nulo. Dale. Si no te quiere la mujer, dice Armando que él te quiere. Sí, yo te quiero, hermano. Gracias, Armando. Yo te quiero, Javier. Dale, dale. Dale, dale. Más de una abrazada, dale. Más de una abrazada, dale. Dale, dale. Dale, que ya llegaste. Dale, que ya le toque la hueva ahí. Otra más, otra más. Y pasa. ok vamos con el equipo azul ah el avatar esto no es nada yo en la película vi que el avatar de todos lados seguindo ya vi el futuro y se cae dale jessica que no te vaya a agarrir la mano dale rápido un poco rápido no tan rápido el dolor es mental el dolor es mental por eso esta tirada vamos jessica avanza el dolor no es mental asi dije yo aquel dia quería pasar con la barra el dolor mental vamos jessica vamos jessica aguante jessica dale jessica ya casi un poquitito mas jessica vamos 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 ya es tuyo ya es tuyo vamos baby vamos un poquito mas vamos dale jessica dale 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 bicho ya casi dale un metro dale un metro un metro pongo la mano julio pongo la mano julio pongo la mano julio pongo la mano una mano una mano más una mano más una mano más y llego llegó fue la que eso casó ok vamos con un dojo vamos con un dojo una mano más una mano más como de película viejo allí va ese hombre que viene haciendo pues muy rápido tranquilo tranquilo más rápido muy despacio entrelazamos los pies entrelazamos los pies entrelazamos los pies entrelazamos los pies nada despacio 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 aunque ya pasó ok ok el siguiente azul vamos a emily y amos emily ay desgraciado que no estás casado callante chambroso dile casado con el trabajo pues con el trabajador vamos emily vamos emily no te vayas a mojar no te queremos mojada te queremos seca vamos emily no tengas miedo a caerse ahí en el agua el emily sin miedo vamos vamos emily vamos emily eso así usted viene muy bien sigue así siga así vamos vamos emily vamos emily tú puedes tú puedes dos metros emily dos metros son dos metros ahí hay agua todavía ahí hay agua todavía le falta bastante vamos emily una más una más una más y llegó yo pensé que no llegaba pues la pensé que no llegaba y llegó vamos a ver vamos con henry equipo de ojo equipo de ojo y y y y